La situación que enfrenta el PRI en Quintana Roo cada vez es más dramática, pues desde la caída del 2016, en donde su candidato a gobernador del Estado obtuvo 211.398 votos, a la fecha donde su presidenciable tan solo logró 76.758, se denota una picada que nunca en su historia imaginaban tener. Poco antes de las elecciones de este pasado 1 de julio, el PRI y sus aliados gobernaban ocho municipios y ahora solo serán cuatro y tres de ellos tienen menos de 40.000 habitantes. Y en los otros siete municipios que no ganó, apenas logró obtener ocho regidurías. Pero en Benito Juárez, por cierto, el municipio más importante del Estado, no alcanzó ninguna regiduría, pues la única que obtuvo la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México y Panal, fue la de Pablo Bustamante del Verde, que quedó en la posición número 12, al igual que en la capital del Estado, en la que solo ocupó un espacio. Ahora, el cuestionamiento es, ¿qué va a pasar con el PRI y quién será el valiente que lo sacará del hoyo en el que está?